El número de casos pasó de más de 14,2 millones en 2013 a más de 33,5 millones en 2021. El valor de los casos concluidos fue de casi 50 billones de yuanes. Nuestra credibilidad judicial sigue creciendo. El Tribunal Popular ha conseguido logros en áreas como la salvaguarda de la seguridad nacional y la estabilidad social, la salvaguarda de los derechos e intereses legítimos del pueblo y la profundización de la reforma del sistema judicial. En el informe del partido al XX Congreso Nacional se afirma que el enfoque centrado en el pueblo es uno de nuestros objetivos. En el próximo paso, el Tribunal Popular seguirá cumpliendo con nuestras responsabilidades y aplicará plenamente las decisiones y los planes del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China.